Hola, me llamo Sandra, soy de Austria y viví siete semanas en cuarentena desde el 13 de marzo hasta el 1 de mayo. Lo que más rabia me dio durante la cuarentena es cuando nuestro alcalde del pueblo, de 3.000 habitantes, convocó una reunión de políticos con otras 85 personas del pueblo, y eso fue en la segunda semana de la cuarentena, el 26 de marzo. Y lo más hipócrito de su parte fue que la misma semana él publicó un artículo en un periódico con maneras como protegerse del coronavirus. Yo normalmente vivo en la ciudad, pero antes de que anunciaron la cuarentena, cogí mis cosas y me volví al pueblo donde viven mis padres, que es una casa en el campo, en un pueblo de 3.000 habitantes. Así que aquí se podía salir sin problemas, siempre y cuando uno mantenía la distancia mínima de un metro. De vez en cuando me topé con algún vecino en la calle, pero siempre uno mantenía la distancia. Y también cuando fui a correr por el bosque, me topé con algún venado, algún conejo o algo así, algún animalito del bosque. Y bueno, lo que más echo de menos es ver a mis amigos, darles un abrazo, irme de fiesta con ellos, pues todo eso es lo que uno no podía hacer en esas semanas. Ya está permitido reunirse con familiares cercanos y con los amigos hasta un máximo de 10 personas. Lo que hicimos nosotros, lo primero que fue, es celebrar el cumpleaños de mi tío y pues ahí nos juntamos en el jardín, que fue muy bonito. También se vuelven a abrir las escuelas, pero solo con turnos. A finales de mayo se prevé ya abrir hoteles y también como piscinas públicas y todo esto.